Fue una película que hace seis, casi siete años que la rodamos y yo creo que creó un vínculo con nosotros, porque de alguna manera una película que has construido en la interpretación simplemente con tu compañero de la nada que es algo muy poco usual en el cine, en el que se rodaba a un ritmo trepidante que no te permitiera preguntarte muchas cosas, simplemente sentir, sentir, hacer la verdad ya, ahora, es ahora, al minuto, enseguida, la acción, verdad. Entonces, sin tener ninguna percepción de cómo va a quedar, te queda la idea, la presunción de cómo va a quedar, ¿no? Y bueno, verla ahora, después de seis años, pues es como ver una película que nunca has hecho, porque estás tú, está Crisculo, está Dani, está Yolanda, pero es otra cosa, no te la imaginabas así. Y entonces, bueno, es sorprendente y muy agradable, claro.